El día de hoy me encuentro muy emocionado para hacerte una predicción de precios de esta criptomonía SLP que se encuentra en un inmejorable precio de entrada y te voy a estar mostrando por qué puede llegar a ser una de las mejores inversiones de este año 2021. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, ¡quédate a ver! Como te comenté, vamos a tener un video interesantísimo acerca de la criptomonía SLP, que es un token del juego Axie Infinity. Ya muchos de ustedes lo conocerán y que ha venido en los últimos días con una presencia bajista bastante importante. Mi idea de hoy es darte una predicción de precios de lo que puede estar pasando con esta token en el futuro, pero sin duda alguna, déjame decirte que yo soy de lo más de optimista en este precio que nos está arrojando el día de hoy de 0.13 centavos de dólar por cada SLP. Igual tengo fundamentales muy importantes que te quiero mostrar, así que es muy importante que te puedas quedar conmigo hasta el final del video para que lo podamos desarrollar juntos. Uno de los primeros es este personaje llamado Ryan, que en su cuenta de Twitter oficial ha publicado bastante cosas acerca de lo que serían los juegos NFTs. Para que tengas una idea, Ryan es el jefe de juegos de YouTube, ¿ok? Por lo que esta es una persona que tiene mucha relevancia en este área gaming y que esta persona esté tuiteando en los últimos posts acerca de los NFTs y esté muy bullish dentro de lo que sería este espacio, me lleva a predecir que cualquier token de videojuegos que tenga medianamente potencial puede llegar a tener una subida muy importante. Fíjate lo que dice en este Twitter Ryan, que como dije es el jefe de juegos de YouTube, o sea una persona súper reconocida, nos dice que es optimista sobre los NFTs y que cree que jugar para ganar es el próximo gran modelo de juego. Que te lo diga una persona como esta, créeme que tiene muchísimo, muchísimo peso. De hecho acá varias personas hablaron sobre el tema de Axie Infinity, se metieron también a hablar otros proyectos acerca de lo que serían los juegos NFTs. Pero fíjate que aquí Ryan publica también dentro de ese mismo hilo que Axie Infinity es uno de los videojuegos que él mismo está jugando. Él dice, sí, yo juego Axie Infinity y absolutamente amo lo que ha hecho este personaje que es uno de los creadores directamente de Axie Infinity. Por lo que una de las tokens que deriva de este juego es justamente el SLP y teniendo la aprobación de personajes de este calibre, estamos seguramente colocando nuestro capital en los mejores proyectos sin duda alguna de juegos NFTs. Axie Infinity todo el mundo lo conoce y seguramente SLP a estos niveles de precio creo yo puede llegar a ser un regalo. Pero por si eso te pareciera poco, yo me fui obviamente directo a lo que sería el confundador de Axie Infinity para ver qué era lo que él estaba colocando, qué era lo que él estaba diciendo acerca de sus tokens de su juego, como es el AXS que es el token principal de Axie Infinity y el SLP que es el token secundario. Y fíjate que dentro del hilo que mencionó el día 22 de este mes está hablando sobre posibles soluciones para mantener directamente un muy buen precio del SLP porque también se ha dado cuenta de que obviamente el precio ha venido en caída libre por muchas cosas que han estado pasando en el juego. Pero una de las cosas aquí que me gusta que él esté colocando dentro de su cuenta de Twitter es que él piensa de alguna u otra forma equilibrar lo que sería el precio del SLP como también el del AXS y lo piensa hacer disminuyendo bien sea la parte de AXS de las tarifas de reproducción, que eso antes directamente ayudaba sin duda alguna a lo que sería no solamente el precio del AXS sino también al precio del SLP. También dice que una de las posibles soluciones podría ser aumentar la parte de SLP de las tarifas de reproducción. Esto lo que hacía es que se quemaran muchos SLP y al quemarse directamente esta moneda lo que hace es que bajas la circulación de la moneda en el mercado y obviamente si sigue la misma demanda hace que el precio aumente, cosa que sin duda alguna es súper positiva para el proyecto. También decía que es posible que disminuyan la emisión de SLP a la hora de jugar este videojuego AXS. Esto quizás no lo tomen demasiado bien los que juegan directamente a AXS Infinity pero sería muy bueno para los inversores que están dentro de esta criptomoneda, las personas que tienen como holding SLP y también una de las posibles soluciones que esta yo la veo muy a largo plazo sería agregar nueve fuentes de demanda para los AXS y eso incluiría quemar más SLP. Para mí este es un proyecto súper prometedor, el SLP está en boca de todos y por si fuera poco hay una cuenta de Twitter que les digo y se la recomiendo muchísimo para quienes están interesados en AXS Infinity. Esta cuenta de Twitter tiene como nombre o como usuario este, lo pueden buscar ustedes mismos en su Twitter y él acá coloca todos los AXS, ok, o todo lo que se está moviendo en la economía del juego y cuánto directamente se está moviendo en transacciones. Las últimas transacciones que hemos tenido el día de hoy que les estoy grabando este video están siendo demasiado prometedoras, están gastando personas que están jugando este tipo de videojuegos blockchain, más de 100 mil dólares, por ejemplo la última transacción hace 12 horas que yo te estoy grabando este video, 136 mil dólares alguien se gastó en un AXS, ok, en el AXS 2331 y eso me lleva a pensar que bueno, hay gente aquí que si no alguna no solamente está jugando, está invirtiendo fuertes cantidades de dinero, aquí tenemos otro hace 15 horas 103 mil dólares, se gastó también en un AXS y hay personas que le están colocando mucho capital, estamos hablando de que con esta cantidad de dinero se pueden comprar apartamentos, casas, ok, o sea estamos hablando de niveles de dinero sumamente importantes para un videojuego y eso me hace pensar de que si hay personas invirtiendo esta cantidad de dinero, aquí hubo otra persona que invirtió 18 mil 800, aquí hubo otro que invirtió 10 mil 500, aquí hubo otro que invirtió 12 mil, o sea estamos hablando de que en un solo día se han movido de repente en el juego 500 mil dólares, un millón de dólares de personas que están comprando estos AXS simplemente para jugar este videojuego, eso me lleva a pensar de que es sumamente prometedor lo que puede llegar a estar pasando aquí, así que muy muy importante lo que pueda llegar a suceder con lo que sería el SLP y en la gráfica esto me muestra un muy buen nivel de precios ahora mismo para ir acumulando esta criptomonía, yo de hecho este era un review que iba a lanzar solamente para mi comunidad privada en el DSA Bitcoin Academy donde estamos teniendo una estrategia para ingresar en este tipo de criptomonías, para colocar varias posiciones de compra, conseguir unos muy buenos resultados y obviamente cuando este activo llegue a tener un precio muchísimo mayor lograr sacar unas buenas ganancias, nosotros ya con SLP lo hicimos una vez, recuérdense que el 11 de mayo estuvimos operando este robot SLP ETH, de hecho este video se los voy a estar dejando acá abajo en la descripción, porque conseguimos ganar más de 4.500 dólares, que si dice fácil pero es una cantidad de dinero muy muy importante, ok, es un ingreso adicional que estamos teniendo nosotros en este mercado y eso lo hicimos netamente con el SLP, si ustedes van a este video que se los estaré dejando acá abajo en la descripción, después de ver este pueden ir a verlo, se harán cuenta que en el momento en que nos metimos en este robot de trading, en el SLP ETH, estamos en un movimiento de precios muy similar, muy similar al que estamos ahorita, ok, y logramos sacar más de 4.500 dólares a nuestra cuenta en Binance, simplemente utilizando esta herramienta, para quienes no saben, este robot de trading nosotros lo usamos muchísimo en este canal Monitor BTC, que te invito a que si no estás suscrito te suscribas ahora mismo para que entiendas cómo nosotros lo hacemos, es un robot de trading que opera dentro del intercambio de Binance, así que lo puedes usar no solamente en Binance, lo puedes usar en cualquier otro intercambio de criptomonedas, y aquí fíjate que tienes el par SLP, entonces puedes operar obviamente el par SLP USDT, el SLP ETH, el SLP BUSD, sin ningún tipo de problema, puedes colocar aquí una malla y obviamente lograr sacar un muy buen resultado, mientras este precio del SLP se va moviendo para arriba y para abajo, ok, nosotros podemos colocar una malla, en este caso si queremos usar este robot de trading como precio mínimo, el precio mínimo que ha alcanzado, que está por ahí a los 0.06 centavos de dólar, y puedes colocar como precio máximo, de repente, este nivel de precios de 0.25, claro está que podrías llegarlo a colocar en la parte más arriba, directamente de la gráfica, ok, para poder estar sacando un muy buen resultado allí, pero yo siempre trato de anticiparme a, digamos, los mejores vendedores y trato de vender y salirme de las posiciones antes, sacando un muy buen resultado, ahora mismo la verdad es que este precio del SLP nos está dando una muy buena entrada, por los fundamentales que tiene, no me cabe la menor duda de que si no es hoy, mañana, pasado, en algún momento va a tener un nivel de precios importantes, porque eso es lo que nosotros hemos venido analizando con otros proyectos en el pasado, de hecho, si te das cuenta, nosotros estuvimos invirtiendo en esta criptomoneda, que también es de un juego blockchain NFT, que ni siquiera está teniendo relevancia, ni siquiera parecido, pero de verdad ni parecido a lo que es el SLP ni el AXS, ok, la verdad no tiene absolutamente nada que ver con lo que están haciendo los Axie Infinity, y fíjate que el precio de Alice se ha disparado, básicamente porque nosotros lo que hacemos es buscar los fundamentales más importantes para ver dónde es que podemos nosotros poner el capital y poder conseguir un muy buen resultado. Alice, nosotros lo agarramos por debajo de los 5 dólares, por los 4 y algo, y fíjate que ahorita está en 20 dólares, o sea, hemos multiplicado nuestro capital por 5, no sé si esto vaya a pasar lo mismo con SLP, pero lo que sí me queda claro es que estamos en un muy buen movimiento de precios en este token, en esta criptomoneda SLP, ok, de hecho, fíjate que acá, en este video que nosotros hablamos sobre el próximo Axie Infinity, donde encontrarlo, juegos blockchain para hacerte millonario, colocamos un top 3 con 3 criptomonedas que nosotros veíamos que tenían potencial porque estaban en mínimos y todos los juegos blockchain estaban explotando, menos algunos que nosotros colocamos aquí, uno de ellos fue Alice, y si te fijas, nosotros estuvimos comprando esta criptomoneda por debajo de los 5 dólares, en los 4.93 en este caso, yo sé que muchos de ustedes ya me estuvieron escribiendo en mi canal de Telegram, ok, diciéndome que le fue bastante bien con estas operaciones con Alice, porque fíjate al precio al cual nosotros estuvimos acumulando poco a poco esta criptomoneda, cosa que ahora mismo, si nosotros quisiéramos de repente llegar a comprar Alice, ya no lo vamos a ver en 4.93, sino a un precio de 20.50, por lo que si nosotros acumulamos y sabemos hacer estas criptomonedas en fases tempranas, ok, cuando los precios no son demasiado relevantes, seguramente en algún momento nos vaya a dar una excelente rentabilidad, cosa que es lo que yo estoy viendo ahora mismo con SLP, si tú ves la gráfica del SLP, está básicamente en mínimos, hace menos de dos semanas la gráfica estaba por encima de los 20 centavos, ahorita mismo la conseguimos en 0.13, y claro está que estamos comprando muchísimo más barato que la gran mayoría de personas que se han metido a operar y a jugar el Axie Infinity, así que creo yo que puede llegar a ser un excelente nivel de precios para ir acumulando esta criptomoneda, recuerda que yo no soy asesor de inversión, yo sigo una estrategia rentable que siempre me ha permitido conseguir un muy buen beneficio, sea con SLP, sea con otras criptomonías, y todo ese programa ustedes lo tienen disponible en el DCA Bitcoin Academy, aquí damos las criptomonías que nosotros estamos acumulando, que nosotros estamos operando, tratamos de operar con la estrategia DCA, ok, esa estrategia lo tienen aquí paso a paso, la verdad que es un curso bastante, bastante importante, que si estás empezando en este mercado de criptomonías, te lo recomiendo sin duda alguna, no mires otra cosa, esto es lo que tienes que aplicar si estás empezando, y si ya llevas mucho tiempo en el mercado de criptomonías, con esta estrategia te puedes diversificar de una manera que vas a poder tener un ingreso adicional importante, recuerda que yo no soy asesor de inversión, pero sin duda alguna lo que he venido aplicando con este tipo de criptomonías me ha servido muchísimo, he estado consiguiendo un muy buen resultado gracias a Dios, y es lo que tengo a mostrar a día de hoy, el SLP a estos niveles de precios para mí es un regalo, mientras más siga cayendo, más voy a seguir acumulando, siguiendo siempre la estrategia DCA, ese curso te lo estaré dejando abajo en la descripción, por si quieres tenerlo y todos los meses ir viendo todas las cosas que vamos colocando allí, porque obviamente vamos colocando nuevas criptomonías todos los meses que vemos nosotros con este nivel de entradas, así como lo vimos con el SLP el 11 de mayo, donde conseguimos un resultado de más de $4,500 dólares, que se dice fácil, sin duda alguna se dice muy fácil, pero es un ingreso extra de lo más de importante, creo yo que en este momento podríamos llegar a estar exactamente en la misma posición, porque cuando nosotros llegamos a hacer ese nivel de resultado, estábamos por aquí, estábamos comprando SLP bastante económico, en ese momento no estábamos operando contra USDT, sino lo estábamos haciendo contra Ethereum, estamos operando el par SLP-Ethereum, que claro, se encuentra más o menos al mismo nivel de precio, pero medido en Ethereum y la verdad es que los resultados fueron de lo más de importantes. También este tipo de operaciones las puedes llevar con el robot de trading de Bitsgap, que te ayuda muchísimo a colocar una malla y sin tener que estar pendiente del precio, el robot va a ir operando y va sacando rentabilidades. Mientras el SLP baje de precio, él va a seguir comprando a mejores niveles de precio. Si ahorita está en 0.13, pero el precio llega a 0.10, él va a estar comprando en 0.12, en 0.11, en 0.10, para luego ir vendiendo en 0.13, en 0.14, en 0.15, mientras el mercado va de subida. Y así, te vas dando una muy bonita rentabilidad. Este robot de Bitsgap, te digo que es una máquina. De hecho, esos 4.500 dólares que hicimos, lo hicimos gracias a este robot de trading. ¿Ok? Es que es muy, muy importante lo que se puede llegar a conseguir con este algoritmo. Pero, sin duda alguna, siguiendo la estrategia de SA, en este tipo de bajadas podemos estar acumulando esta criptomoneda a niveles de precios muy importantes para que cuando se den la vuelta nos dejen una rentabilidad impresionante. De hecho, esta moneda del SLP ya lo ha hecho varias veces. Periodos de correcciones fuertes, luego subidas fuertes. Periodos de correcciones fuertes, luego subidas fuertes. Y, con todos los fundamentales que te acabé de mostrar, sin duda alguna, me parece que estamos ya en estos movimientos donde el mercado ha bajado muchísimo y que en algún momento, poco a poco, se puede llegar a recuperar. Si yo tuviera SLP ahorita, obviamente no los vendería. Me parecería una muy mala opción vender en esta área. ¿Ok? Más bien, mientras más caiga, más hay que seguir acumulando porque cuando se revierta la tortilla, vamos a estar teniendo seguramente un muy buen nivel de precios. Sin darte demasiados números, para mí, en algún momento el SLP tiene que estar por encima de un dólar. Así, dándote un número sin sacar ningún tipo de cálculo. Por lo que, para mí, en un mediano plazo, tiene que estar por arriba de los 0.30. ¿Ok? Como estamos ahorita a los 0.13, estaremos hablando de casi 1x3 del capital. Con esto, no te quiero decir que inviertas en SLP. Recuerda que yo no soy asesor de inversión. Ni siquiera estoy sacando números, no estoy sacando datos como se deberían hacer en CoinMarketCap. ¿Ok? No estoy sacando ningún tipo de datos, pero con lo que estoy viendo de los principales personajes en temas de gaming, personas que saben exactamente lo que te están diciendo y todo lo que se está moviendo con los NFTs. Sabiendo que Axie es el juego número uno a día de hoy de NFTs en el mercado cripto, creo yo que este es un nivel de precios inmejorable. Pase lo que pase ahorita mismo en el juego, estoy seguro que el precio se va a llegar a recuperar porque el SLP nunca lo habíamos tenido tan bajo en un nivel en el que Bitcoin está subiendo su precio. ¿Ok? La verdad es que no había visto un SLP tan barato cuando el mercado cripto prácticamente en todo su esplendor se está recuperando. Si tú ves otros proyectos cripto que tienen que ver con NFTs y tienen que ver con juegos, puedes ver por ejemplo a Alice. Fíjate la gráfica del SLP y fíjate la gráfica de Alice. Alice es un proyecto que no se acerca ni siquiera a lo que sería Axie Infinity. Puede que Axie Infinity esté pasando por un mal momento ahorita, puede que eso esté sucediendo, pero no se justifica que el precio del token con el alza del precio de Bitcoin esté tan abajo cuando el precio de Alice se está disparando, inclusive se está disparando contra BTC. Ni te digo lo que se debe estar disparando cuando lo buscamos contra USDT. O sea, el nivel de resultado que hemos estado teniendo con este token ha sido impresionante. Como te dije, lo mismo evaluamos hace algunos días. Esto lo hicimos el 27 de julio. O sea, te lo subimos hace un mes. Hace un mes en este vídeo de Axie Infinity que estuvimos hablando de otras criptomonedas que podrían llegar a tener exactamente el mismo resultado. Alice estaba en 4.93 hace un mes, ¿ok? Y esto no quiero decir que pueda llegar a pasar con SLP, pero si te fijas más o menos en lo que está pasando en el mercado, ¿ok? Alice no se asemeja ni siquiera a un proyecto como Axie Infinity, pero fíjate que se compró en 4 dólares y ya ahorita va por los 20. Ahorita mismo el SLP, sin duda alguna, puedes encontrarlo a estos niveles de precios. O sea, niveles de precios muy baratos. Y mientras nos den ese tipo de oportunidades, yo al menos, eso sería lo que yo haría en mi caso. Ir acumulando poco a poco este proyecto, ir acumulando este token SLP, porque cuando el precio se vaya dando la vuelta, nos puede dar exactamente estos mismos resultados que en su momento nos dio. Que bueno, no nos llega a 0.3, nos llega a 0.2. Estaríamos casi duplicando nuestro capital si nosotros metemos entradas desde estos niveles de 0.13, que sin duda alguna me parecen niveles de precios ridículos para lo que está pasando ahorita mismo en Axie Infinity, para la cantidad de personas que se están sumando. Y no solamente por los fundamentales que te he estado mostrando, sino que cada vez está saliendo en más canales de noticias, cada vez hay más personas comprando este tipo de NFTs en el juego por más de 100 mil dólares. Cosas súper locas que están pasando y el precio sigue cayendo. Esto para mí es una señal de regalo y una señal de compra importantísima. No soy asesor de inversión, pero esto es lo que te puedo mostrar a día de hoy. Déjame acá abajo en los comentarios todas tus opiniones. ¿Crees que el SLP se recuperará? ¿Crees que llegará un dólar? ¿Crees que más nunca se recuperará y nos vamos a 0? Déjame todos tus comentarios acá abajo. Espero este vídeo te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Los quiero mucho a todos!